Retro Life, este mundo encantado en que los pájaros, los animalitos, todos los seres míticos de la naturaleza están presentes, bailando, cantando, exhalando humor y también humores. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos y a todas de estar aquí con nosotros otra semana más. Agradecerles sobre todo eso que siguen apostando por lo retro, por las figuritas, por las cosas chulas. Pero es que esta noche, quien les ha dado el saludo de inicio, quien no se ha presentado porque es un tío muy humilde, tiene preparado aquí un set y una pantalla para chuparse los dedos. Uno de los mayores expertos, me atrevería a decir, del mundo sobre ufología, misterio, arqueología y sobre todo el histórico que muchas veces nos compete y nos sumerge en el mundo, ya no de las curiosidades, sino de tantas cosas que suceden y a día de hoy fenómenos que no tienen explicación. Y es que Don Palo Villarrubia ha venido hoy a Retro Life a pasárselo en grande. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias, querido amigo. Yo soy totalmente retro, ya sabéis, soy un friki de lo retro. Y creo que te comentaba antes de entrar aquí que yo viviría tranquilamente anclado en los años 70, 80, incluso en los 60 y viviría muy, muy feliz. Oye, pero guárdame un sitio. Si te vas a los 70, 80, si tienes un micromundo ahí, jolín. Una maravilla. Oye, una pasada tenerte. Gracias por estar aquí porque Palo Villarrubia, aparte de ser periodista, es escritor, es autor de numerosas investigaciones, numerosos libros y también fue DJ en sus tiempos mozos, sabremos muchas y muy buenas cosas de este señor que tenemos aquí. Querido amigo, ¿te parece que lancemos unos anuncios para ir calentando un poquito en todo esto? Por supuesto, claro que sí. Pues dale al play. Buenas tardes, Paco. Señora Lola, qué gusto de verte. Gracias, vengo por un kilo de mi esmalte. Aquí lo tiene, Titán Lux, el de siempre. Pan, pan, pan y chocolate, el muchacho barricón no puede caminar si no come chocolate. Oh, señora, qué bien lo hace, qué bien le queda. Pintar es muy fácil y divertido, pero para que quede bien y para siempre tienes que pintar con pintura Titán Lux. Te lo digo yo, que pinto más que nadie. ¡Olé! Titán Lux y Titán Sport, te lo dice la Lola. Señora, señora, usted quiere hacer feliz a los suyos. Póngales en el baño un frasco de colonia punto azul. Fresca. Natural, que huele a limpio. Punto azul. No se le olvide. Este. Este es nuestro punto en común. Punto azul. A Rocío le gusta sentirse segura. Y ya está. Fotos de colores brillantes y además garantizadas. Polaroid. La mayor experiencia del mundo. En fotos al instante. Yo estaba en mi jardín contemplando el paisaje. Este espectáculo presenta la moda deportiva de Galerías Preciados para la temporada Otoño-Invierno. ¿Veis? La premier de la moda de Galerías Preciados. Madre, ¿qué trajina hay en la capital? Si vierais las cafeterías y los enaques, cuantismo personal. Y todos comiendo rufo este. Pero si son como los del pueblo. Pero más blandico. Rufo de Cropán. La pasta sana con sabor de pueblo. ¿Cómo lo oyes? Toda la noche soñando con indios. Siempre ser igual. Guerreros irse a fumar pipa. Nosotros a fregar cacharros. Gran fiesta. Luna llena. Y menos mal que tenía Scotch-Britain. Este chiquitín. El dinosaurio. Uy, es que estamos aquí todos con estos libros que estamos flipando. Diciendo, esto es alucinante. Oye, yo estaba echando un vistazo, Pablo, a estas cosas. Vamos a ver, para empezar. Expedientes OVNI del siglo XXI. Desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono. Esto es alucinante. Luego, si queréis, vamos a dar el cebo. Porque quédense ustedes todo el programa. Porque nuestro invitado va a revelar algo muy importante sobre encuentros ufológicos. El mayor experto, insisto, a nivel mundial de todo aquello. Si ustedes quieren pasar un poquito de inquietud con un toque de incertidumbre, este es su programa. Vamos a lo retro y luego volvemos a esta preciosidad que tenemos aquí, de Pablo, que además está a la venta y que vamos a recomendar. Bueno, a ver, vamos a ver, este gran bazar, por favor, tío. O sea, esto, esto, esto es impresionante. Pero, ¿cuánto dinero te has gastado aquí? No es tanto por dinero, es que estamos hablando de un altar sagrado. Yo a veces cuando lo monto allí en casa rindo así, digamos, pleitesía, ¿no? A todos estos iconos de la cultura pop, no pop, ¿no? Bueno, la mayoría son pop, sí. Y dime, si quieres, indícame alguno que yo te cuento un poco la historia. Por ejemplo, tenemos ahí este librito del pequeño astronauta, de un autor que tú conoces muy bien, que hace unos dibujos fantásticos. De Juan Ferrandis. Juan Ferrandis, que fue un gran ilustrador, enorme. Yo creo que era catalán, ¿eh? Era catalán. Estos libritos se vendían en los años 60, 70 en España. Fíjate, señor. Maravilloso. Es impresionante. Unas ilustraciones cósmicas. Esto era para niños. Claro, claro. Bueno, ahora es para adultos, como mi caso, ¿no? Pero esto es una auténtica maravilla. Y yo creo que fue a partir de estas imágenes que quedaron profundamente en aquella mente del Pablito, niño con 6, 7 años. Cuando mis padres lo compraron, creo que fue en Barcelona en el año 70 y algo. Estas imágenes quedaron ahí arraigadas, ¿no? Ancladas en mi memoria. Y de esta forma también me llevó a investigar todo el tema astronáutico, que a mí me gusta mucho, el tema ufológico. Este era el pequeño... Mira, está en la versión portuguesa. Espera, espera. Que este... ¡Oh, no! ¡Qué bueno! O pequeño astronauta. Mira, o pequeño astronauta que, de Ferrandis, y venía con una pistolita que desapareció, que estaba aquí anclada. Esto nos... Pero fíjate ahora, lo que hablamos muchas veces, que parece como que los cuentos para niños y todo esto, tienen que tirar mucho del dibujo sencillo por ordenador, simplista, que no, que lo vemos en las series dibujos animados para niños que... Yo no sé si te pasa a ti, pero antes has dicho, yo querría vivir en los 70, pero es que yo querría volver a ver las series animadas otra vez, que los niños de ahora, aunque se volvieran a hacer, pero dibujos como los de antes, un Willy Fox, un Dardacán, el dibujo un poquito naturalista de lo que sucedía. Y es que estos libros, que ahora mismo ya no hay esa textura, igual que les pasaba a los libros de Plesa, de todo aquello, ¿no?, de la editorial SM. Alucinante estas ilustraciones. Luego, veo que eres un auténtico mitómano de la buena música. Eso sin duda. Tengo una gran colección, no solo de vinilo, como de CDs también, y de cintas cassette, ¿eh? De carátulas originales y todo, que las pongo ahora, de los años 70, y funcionan perfectamente. Se oyen muy bien, ¿no? Y tanto decían, ah, la cinta magnética se va a borrar, pásense ustedes al digital. No, no se ha borrado del todo. Está ahí. A ver, Elton John, Kikidi, Edwin Starr. El Papa was a Ronnie Stone, y de los Temptations, los míticos Temptations, el grupo soul de los más importantes de la historia de la humanidad. Grupo psicodélico, también de soul psicodélico, y uno de mis favoritos de Fifty Dimensions. Ya el nombre indica, ¿no?, por esa quinta dimensión, Acuario, la canción mítica que yo creo que todos nosotros hemos oído algún día, en alguna radio, en algún programa, ¿no? Cierta marca que le ha sacado buen zumo a la cadena de Acuario, ¿no? Jolín, ahí está. Alucinante. Ahora hablamos de los Temptations porque, ostras, Pedrín, esto... Esto es rarísimo. Cuidado, 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 que esto vale mucho. ¡Buf! ¿Cuánto? Esto me vino de Brasil. Por favor, maestro. Gracias, hermano. Esto, este álbum, o sea, esto, álbum de cromos, álbum de figuriñas, como decimos en Brasil, es de la serie televisiva Perdidos. Perdidos, no espacio, Perdidos en el espacio, que aquí se emitió muy poquito, por lo que yo sé. En América Latina, mucho. La gente, por ejemplo, de Venezuela, que me ha escrito, o yo les he escrito de Colombia, México, lo han visto. Y esta serie creo que fue, duró entre 65, 66 y 67. Fueron tres temporadas. La primera en blanco y negro, las dos últimas en color. Y para mí, claro, cuando yo vi esto de niño, flipaba, claro. Es que, fíjate, me alucinaba. Mira qué bonitos los cromos. Eran viajes, bueno, era una nave, la familia, eran los Robinsones del espacio, lo llamaban también así aquí en España, en algunos cómics de la época, algunos TVOs, como se solía decir. Y esta familia, entonces, es enviada al espacio sideral, a bordo del Júpiter 6, yo creo 7, que era este platillo volador. Y ellos se pierden en el espacio porque el doctor Zachary Smith, que está aquí, que era un infiltrado, supuestamente un enviado de una nación enemiga, para sabotear la nave, para que no llegara más allá de donde ellos quisieran. Pero la nave quedó varada, y en el espacio, como digo, y llega un planeta, y ahí viven aventuras tremendas con la familia. Esta historia, esta serie me marcó mucho, los Robinsones del espacio, y el famoso robot también. Hombre, 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 hombre. Que hay una, en un capítulo aparece el robot de la serie, junto con el Hobbit, de Planeta Perdido, que lo habían desempolvado de los estudios. No me acuerdo de ahora cuál era la productora, lo desempolvan y lo ponen. Y el de Planeta Perdido, Roby, Roby. Pero fíjate, hay algo muy bonito que estás diciendo, que es que era el medio que teníais antes, o teníamos antes, para volver a disfrutar de la película o de las series. Ahí volvías a esas imágenes, los cromos, el oler las imágenes, el poder tocar el papel, el poder imaginarte, tirar un poquito la imaginación, para recuperar ese episodio de televisión que estaba viendo, en este caso, el pequeño Pablo, ahí en su televisión, en blanco y negro. En blanco y negro, allí, por supuesto. Qué fuerte. Oye, ese guardalecómodo en paño, por favor, pero es auténtico. Más cositas que tenemos aquí, libros. Libros, mira, te voy a enseñar este. Esta es la redicción, en realidad, de nuestro querido amigo Pablo Vergel, Redicciones Anómalas, que ya, no sé si la has traído a Pablo. No. Es por lo menos que no cabe aquí, yo creo que la altura... Bueno, sentado sí. Con la puerta no entra, ¿no? Con la puerta tiene que agacharse y, bueno, por el techo, vale, sentado puede ser, ¿no? Pablo, que es muy grande en todos los sentidos, sociólogo, reedita este libro de Ricardo Blasco Romero, ya fallecido, que yo conozco a su hijo, Ricardo Blasco Ruiz, ¿no? Y el prólogo es... no, el epílogo es mío, en realidad. Jacques B. Blay es el nombre del libro. Es el nombre del personaje, un estreno de personaje que Iker también redescubre, gracias a él también empezamos una investigación tremenda, era El Protegido, lo llamaba. Ah, El Protegido. Jacques B. Blay, un hombre dotado, catalán él, dotado de poderes increíbles desde la infancia, cuando en los años, creo, años 30, en Barcelona, él tiene contacto con un ser supuestamente de otros mundos, le da una especie de caramelo o pastilla a ese niño, creo que tenía 10 años, cuando tiene el encuentro en la terraza del piso, o sea, del edificio donde vivía, y a partir del momento cuando él traga o chupa ese caramelo, empieza a tener poderes paranormales increíbles, incluso inmune a las balas cuando le disparan durante la guerra civil. Es director de un conservatorio meteorológico donde observa un ser, un ser oscuro con una capa que se lanza al vacío y desaparece en el espacio, en el aire. Y Jacques B. Blay, que tuvo tantas aventuras, tantas cosas que vivió él, era un personaje, como digo, muy especial, protegido de alguna manera, por eso de estas balas, ¿no?, que le dispararon de los infortunios de la vida. Y yo conozco de una forma, bueno, tremenda, tremenda, casualmente, entre comillas, una serendipia brutal, a su viuda, buscándole por las calles de Barcelona, junto con Ricardo Blasco Ruiz, el hijo del autor de este libro, del biógrafo de Jacques Béblay, la encuentro tocando a un botón al azar, en un edificio que podía ser o no, donde vivió en un pasado, a lo mejor hasta los años 70 u 80, Jacques Béblay. No. Y encuentro a la viuda, Odile, de una forma tremenda. No me lo puedo creer. Ni yo puedo creérmelo hasta ahora, ¿no? Y de esta manera es cuando rescatamos la historia a través de la viuda, de Jacques Béblay, de sus aventuras, de cuando encuentra el famoso ser del Canigó, de la montaña mágica del Canigó, en el lado, en el Pirineo francés, y ese ser le lleva leche y pan, que era lo único que podía comer, alimentarse. Ese ser que está a bordo de un ovni, se queda posado durante no sé cuánto tiempo, un mes o más, no me acuerdo exactamente. Y ese ser alto, luminoso, guapo, rubio, tiene conversaciones con él, con Jacques Béblay, le cuenta cosas de su mundo, y entonces Béblay, a cambio, le trae la leche y el pan. ¡Qué fuerte! Una historia de cuento de hadas, realmente. Casi que es una historia un poco bíblica. Sí, totalmente. Es impresionante. Oye, luego cuando nos metamos y andamos un poquito en el tema del misterio, y veamos también el libro de las luces de la muerte, me estás dejando sin palabras, Pablo. Esta serie. Bueno, bueno, bueno. Y esta película. Vamos a empezar por la peli, si quieres, para que nos la caiga. Claro que sí. Muy bien. Con nuestro querido Tom Hanks, le conocen todos de grandes películas como Forrest Gump, o Filadelfia, o bueno, pues infinidades del Puente de los Espías, Naufragos, todo esto. Es Splish Splash, ¿no? Aquí de la sirena. Ah, sí, hombre, hombre, por favor. Retro título. Con la de Big, también, junto con la... Exacto. Yo soy muy fan de Tom Hanks. Me parece el gran actor, una persona... Yo creo que poca gente nos simpatizará. Está... Es muy versátil, es un tío muy bueno. Oye, ¿qué significa para ti todo esto? Porque yo sé que tú eres un gran amante de todo lo que tiene que ver con la astrofísica, de todo lo que tiene que ver con los viajes a la luna. Exacto. Tú desde niño, tu abuelo dice, este chico promete, te voy a contar un poquito del mundo, de cómo funciona, para que te metas en el papel. Y gracias un poquito a ese empujoncillo, pues empiezas a investigar, a indagar como buen cronista. Siendo un niño, te vas a las bibliotecas, vas cogiendo todas las crónicas a mano, empapándote de todo. Para ti la verdadera arqueología de Pablo era ir con su libreta y su boli a apuntar... La biblioteca del barrio, sí, sí. La fecha, el hecho, todo aquello para empezar a desarrollar esa pequeña, bueno, pues bibliografía que tienes desde muy niño. Entonces... Pena que no traje. Yo tengo la libreta, la rescaté de Brasil. No. Con los apuntes. Miras, es una pena, se me olvidó. Para la próxima. La tengo aquí en España. La traes para la próxima, por favor. Yo iba a la biblioteca y cogía. Yo la traigo, pero esto sin duda no. Iba y cogía los anuarios de las enciclopedias, como había el Espasa, allí había una enciclopedia llamada Barça, y claro, no existía, o eran muy caras las fotocopias, allí llamadas Xerox, Xerox. Sí. Y entonces yo copiaba las efemérides del espacio, de la arqueología, y si hubiera de ufología, incluso, a mano, en cuadernos. Entonces, año 66, la nave Surveyor 1 baja en la luna y saca fotografías que las envía a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, fotos de... O el Luna 9, un Unik 9 soviético, es la primera nave que también en el año, creo que también en 66, baja la luna a Lunisa y también emite fotos a la Tierra. Entonces, ese tipo de efemérides yo las recogía, las apuntaba y se me quedaron grabadas hasta hoy, hasta la fecha, prácticamente. Qué estupendo. Madre mía. Y sobre esta película, Apolo 13, es una de mis favoritas, primero, porque es muy fiel a la realidad. Es impresionante. Yo conocí al consultor de esta película, que fue el gran Charles Duke, que fue el gran astronauta del Apolo 16, que era el Capcom de la misión. O sea, el Capcom era el astronauta, amigo de los otros astronautas. Que replica... Que replica toda la información, el link entre ellos y el resto del equipo científico de la NASA y cuando entrevisto a Duke en Canarias en el año 2012, yo, bueno, para mí fue la entrevista más grande que yo hice en mi vida. Joder, estar cara a cara con un astronauta que llegó a la Luna, uno de los únicos 12 hombres que pisaron la Luna y este hombre vino a la habitación del hotel y me dejó que lo entrevistara tranquilamente y me contó cosas tremendas. E incluso él me cuenta tan humilde que es Duke que me dijo, Pablo, yo asistí el estreno de esta película sentado al lado de Tom Hanks, que para mí fue lo más grande y dije, pero maestro, lo más grande es que él se ha sentado a su lado y yo puedo entrevistarle, para que vea la humildad de Duke. Y esta película, claro, es una maravilla. Mira, esta es una edición especial, creo, sí, edición especial, dos discos y entonces me encanta porque es muy fiel al famoso accidente de la, porque para que no sepa, la historia de Apolo 13 es una de las, para mí, aunque no haya llegado la luna, yo creo que la misión lunar más importante de la historia porque como ellos se salvaron, eso sí que fue a mi lado. A punta de lápiz las chicas de la NASA, las chicas negras, ¿no? De aquella famosa película, ¿cómo se llama? Ocultos, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo, es una película que cuenta la historia de las técnicas que hacían los cálculos matemáticos a punta de lápiz y ellas también ayudan a la misión, o sea, regresar a la Tierra gracias a los cálculos matemáticos hechos sobre la marcha, ¿no? Mojando la punta del lápiz sobre el papel, eso inaudito en la historia astronautica y yo nunca más creo que van a conseguir un éxito la NASA como este. Este para mí fue, a pesar de un fracaso, fue el éxito más grande desde la historia de la NASA rescatar una nuez perdida en el espacio sideral, perdida, que estaba a la deriva de esa nave, eso fue un milagro, un milagro y ahí yo chapó a los técnicos de la NASA, aquella NASA auténtica de aquella época, no esta NASA totalmente desmantelada, ¿no? Desunida y era un Estados Unidos en que realmente ahí yo chapó a todo el esfuerzo que hizo todos los científicos, toda la sociedad norteamericana para recuperar estos tres hombres. ¿Qué opinas de la teoría de que dicen que no llegamos a la luna en el primer viaje que dicen y todo aquello? Bueno, una bobada, si se la perdona, ¿eh? Sí, no, 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 tengo amigos que creen en eso, ¿no? En serio. Pero por favor, ¿cómo puedes creer en eso? Y tal, ¿no? Que vamos a ver, que no... Hay un paso documental de Kubrick que se tomó como real. Sí, claro, es ese famoso. Claro, entonces muchas veces se apoyan un poquito de, fíjate, utilizar una ficción para crear una fecnia. Qué curioso. Es genial. Bueno, Kubrick era genial, por supuesto, ¿no? Y solo yo cuando lo vi también flipaba viendo a Henry Kissinger. Diciendo, Kissinger, imagínate, ¿no? Diciendo que sí, que tal, y no que no, ya, ya. Bueno, pero bueno, que no puede ser, tal. Pero luego, títulos de crédito, ¡bum! Claro, claro, es genial. No, realmente, por lo que yo conozco de la astronautica, yo soy astronauta mater desde los 10 años, ¿no? Y acompañando, porque yo colecciono, es que no te conté, yo colecciono todo lo que sea referente a las misiones Apolo. Revista, el otro día, me llegaron unas Paris Match, ¿no? Del año 68, 69, es una misión Apolo. Gigantes. Maravillosas, así de grandes, ¿eh? Una maravilla. Tengo muñecos, tengo la nave Apolo, tengo varias, o sea, colecciono todo lo que sea, y de los rusos también, yo soy muy fan de Yuri Gagarin, creo que ya lo dije a tu hermano, Alexei Leonov, toda esta gente fantástica. Alexei Leonov, que pude conocerlo de cerca y hablar con él, Alexei Leonov, el primer hombre que salió al espacio, ¿no? Que paseó por el espacio, con un problemón allí. Hay una película muy buena, rusa, y hasta que estrenó en cines aquí en España, pero pasó desapercibida, que ahora no me acuerdo el nombre, sobre la historia oculta, lo que había por detrás, hecha por los rusos, maravillosa, en la película, sobre lo que le pasó a Leonov, casi se muere, ¿no? Envuelto, casi ahorcado, ¿no? Por el propio cable, para que le conducía, que le mantenía conectado a la cápsula Vostok, ¿no? En aquella época, en el 65, 65. Tremendo. O sea, soy muy fan de toda la conquista espacial, yo creo que son épocas que no se van a repetir, ahora, Elon Musk, no, hermano, no, ese no es de un digno representante de la carrera espacial. Yo hice un vídeo para mi canal, que ahora está un poco parado, a ver si lo retomo. Adelante, ¿cuál es tu canal? Para que lo sepas. Pablo Villarrovia Mauso, lo ponéis en YouTube, sale el canal. Hay un vídeo, si ponéis Pablo Villarrovia Mauso y ponéis Elon Musk, va a salir un vídeo muy crítico a todas las cápsulas estas que han enviado, ¿no? A la Space Dragon y tal, al espacio, que quería vendernos eso como una gran novedad, no tienen nada de novedad, mucho marketing y poco, digamos, poca energía heroica como tenían realmente aquellos auténticos astronautas y cosmonautas, como la auténtica NASA cuando ahí se luchaba de verdad, o los rusos, con mucho menos medios en aquella época, una unión soviética muy burocrática, ¿no? Y que aún así consiguieron como el gran Koryolev, el padre de la astronautica, ¿no? Soviética, que muere trágicamente en una operación quirúrgica causada por las, a raíz de las torturas que sufrió en un gulag, imagínate, en la época soviética y muere en pleno desarrollo del mítico N-1, el cohete que iba a llevar a los rusos al espacio, entre ellos, el primer astronauta ruso ya seleccionado, cosmonauta, era Alexey Leonov, destinado a él, es el primer hombre a poner los pies en la luna, y eso me lo dijo por el mismo Alexey Leonov, ¿no? en la misión, y muere Koryolev, entonces, es una época heroica, que te digo, no se va a repetir más, en la época del marketing, de las florituras, de las cositas ahí, tal, mira, que están hablando desde hace ya 40 años que van a llegar a Marte y no van a llegar, mira, una pena, literalmente, oye, vamos a terminar con los objetos retros, tenemos Embrujada, una de las series que marcaron también historia, que movía la nariz, ¿no? era Kling, sí, bueno, guapísima, esta mujer, una artista cómica, fantástica, ¿no? Elizabeth Montgomery, maravillosa, la embrujada, esta serie, que no había visto, vamos a ver, una serie familiar, ¿no? La comedia auténtica, cuando había guionistas, cuando Hollywood, cuando Estados Unidos todavía tenía guionistas, de verdad, no estas, estos pintrafas ahora que tenemos, que son muy malos, son terribles, son terribles, Elizabeth era la bruja, que hacía cosas maravillosas en un ambiente familiar, una cosa pura, que hoy ya no se ve en televisión, una cosa maravillosa, que yo la veo hoy, y con humor, y con humor, que parece que ahora todo el mundo necesita sufrir en las series, todo el mundo es un sufrimiento, o sea, pone, o sea, con respecto a todas las ficciones, pero madre mía, vamos a arregnos un poquito, ¿no? De vez en cuando, ¿qué falta nos hace? Digo yo, vamos a recuperar, aunque sea, el espíritu, fíjate, te digo ya, de los serrano, de farmacia de guardia, un poquito más, barriendo para los 90 incluso, pero un poquito más de humor, oye, talismanes que tienes aquí retro, veo aquí tres talismanes, amigos. bueno, bueno, después si quieres hablamos de este, te voy a enseñar este, este es una pieza muy turística, que se vende en Bolivia, en algunos lugares, pero es una estatua, uno de los ídolos, de Tiwanaku, que para mí, como a mí me gusta mucho la arqueología, ¿no? De hecho, viajé muchos años por América Latina, buscando, y después por África, y últimamente ya por Asia, buscando sitios misteriosos, arqueológicos, Te has pateado tres continentes, actualmente, sí, les tienes pateados de arriba abajo. Y quiero seguir más con Asia, porque Asia me parece fascinante, y conozco menos. Pues, Tiwanaku, Bolivia, para mí, es uno de los países más extraordinarios de América Latina, porque hay una ciudad llamada Tiwanaku, prehispánica, que unos atribuyen a la antigüedad, dos mil años antes de Cristo, otros hablan que se remonta a época de la Atlántida, nueve mil, diez mil años antes de Cristo, también, o de antigüedad, y Tiwanaku, está en un páramo a cuatro mil metros de altura, es una ciudad de Petria, con la famosa Puerta del Sol, que aquí no traje, yo tengo una miniatura, que para cuarto milenio, cuando hice reportaje en dos mil, creo que fue en dos mil diez, o dos mil once, para cuarto milenio, estuvimos allí, que nos costó mucho por el tema del soroche, el mal de altura, llegamos al día siguiente, o dos días después grabamos allí, pues cuando llegamos, estaba la Puerta del Sol, que es mítica, y que mandó a hacer, creo que no sé si era en esa época, Juan Villa, nuestro querido amigo, que aquí mandó un abrazo, gran, gran escultor, gran artista, gran persona, hicieron una puerta de, la Puerta del Sol, tamaño auténtico, más de dos metros de altura, y todo, la pusieron allí en el plató, y fue maravilloso, y al lado está Pumapunco, que es la ciudad, para mí, más increíble de la historia, de la arqueología mundial, global, porque es una ciudad, que todas las piedras están cortadas, como si fueran mantequilla, bloques gigantescos, no sé cuántas toneladas de piedra, que no se sabe cómo lo transportaron hasta allí, están cortados en ángulos perfectos, muchas de esas rocas, y hay otras dos Puertas del Sol, desconocidas, que están en Pumapunco, todo un gran, es una andesita, es una piedra muy dura, llamada andesita, yo creo que es algo parecido al granito, pero mucho más duro, y a mí me impresionó mucho ese lugar, yo creo lugares favoritos míos, de la arqueología mundial, por su misterio, la simbología, la puerta además del sol, tiene figuritas como esta, parecida a este ídolo, cortones de ellas, pero algunas están de al lado, y son figuras, que los llaman los venusinos, esto yo creo que fue, el gran Alexander Kazantsev, que yo tuve el honor de entrevistar, creo que sale en mi libro expediente, su alma en siglo XXI, sí que sale, sí, Alexander Kazantsev, es el padre de la astroarqueología, todas esas teorías, que Eric Bondani, que después divulgó, esas teorías, de que los dioses astronautas, estuvieron visitándonos, en tiempos remotos, eso surge, de un gran científico ruso, un gran ingeniero, que era Alexander Kazantsev, tuve el honor de conocerlo, de entrevistarlo en el año 2000, junto con nuestro querido amigo, Juan Antonio Sanz, gran periodista, que en aquella época era de la agencia F, y este hombre nos contó, como él interpretó estos símbolos, de la Puerta del Sol, como seres procedentes de Venus, a partir del calendario venusino, me quedé enamorado de esa historia, y de conocer al gran sabio, que en aquella época ya tenía, 95, 96 años, que era Alexander Kazantsev, maldiciendo a Erick von Daniken, maldiciendo, por no decir otra palabra, y nos decía, que Erick von Daniken, le había plagiado, un montón de historias, que le había desarrollado, ya en los años 40, 50, porque había estado con él allí, a Erick von Daniken, lo visitó, y bueno. Pablo, creo que vamos a necesitar, otro programa más a mayor, precisamente, porque eres fascinante, ¿qué pasa con Horacio? Este, que no escape, que no escape, el pequeñín, tiene este pequeñín, mira qué chulo, este es el Horacio, Horacio es un dinosaurio, es un dinosaurio, yo unas primeras cosas, que desde pequeño, que me gustaron mucho, que me fascinaron los dinosaurios, los dinosaurios, que hubo una fiebre también ahí, y en aquella época, allí en Brasil, no había, para dinosaurios, como hay para comprar, que vas a cualquier tienda de juguetes, y que yo hacía, compraba arcilla, y yo mismo modelaba, los dinosaurios, estegosaurios, tiranosaurios, rex, yo los hacía todos, y los montaba todos, suben una mesita, y yo tenía, y uno de ellos, que me fascinó mucho, este muy estilizado, el Horacio, un personaje, de Mauricio de Souza, el Walt Disney brasileño, Mauricio de Souza, crea este personaje, que es un dinosaurio, un filósofo, muy tranquilito, que vive en la tierra, en el pasado remoto, millones de años atrás, y él va, visitando varios lugares, va conociendo otros dinosaurios, o incluso aparece algún hombre, aunque no es de la misma época, claro, los dinosaurios, los hombres nunca convivieron, pero aparecen personajes humanos, y con los que dialoga, y filosofa sobre la vida, hace filosofías, sus propias filosofías, sus barruntas, sus mil ideas, entonces me encanta, Horacio, es un personaje entrañable, ese fue, que el que traje, me trajo, mi hermana, Angelita, me trajo de Brasil, y lo guardo con mucho cariño, bueno, también, oye, que maravilla, mira, como vamos a empezar, ya meternos en el tema, ovni y demás, empezamos por tu amigo, el de color azul, ah, este, este, no tiene nombre, pero es muy chulo, porque es de goma, le he sacado muchas fotos, al amiguito, para poner fotos, ¿te acompañan tus viejes? no, este no, este lo dejo, porque tengo miedo de perderlo, no recuperarlo, este lo compré en los 90, yo creo que en España, cuando se llevaba todo esto, el caso Roswell, todo aquello, de esa época, tú no sabes lo que salió, bueno, sabrás, lo que salió aquí en España, de muñequitos, extraterrestres, yo creo que gracias a Men in Black, también, que fue aquello, hombre, recuperaron a raíz del 95, las grabaciones, Pablo, vamos a meternos en faena, vamos a ver, tenemos aquí, dos libros tremendos, Las luces de la muerte, y Expedientes OVNI, si quieres, los enseñamos aquí los dos, en nuestras pantallas, vamos a ver, Pablo, voy a ir directo, claro que sí, ¿existen los OVNIs, sí o no? vamos a ver, desde el punto de vista, de que si tú me preguntas, si son OVNIs extraterrestres, puede ser que sí, yo no voy a negarlo, que puede ser otra cosa misteriosa, y no simples globos, como los globos chinos, que son confundidos con OVNIs, ahora por intereses del Pentágono, pues depende, depende, yo creo que sí, que existe, que existe algo material, algo material, o que se puede materializar, y yo siempre repito, yo creo que hasta para tu hermano, lo comenté, el gran Felipe, yo lo comenté, mira, cuando entrevistamos a Kazantzev, este señor ruso, allí en Sudacha, a las afueras de Moscú, él creía, que los OVNIs venían, en aquella época, años 40, 50, que venían de Marte, vamos a ver, hoy dirían los escépticos, bueno, ves, otro tarao, otro tipo, que dice que Marte, los marcianitos, y tal, vamos a ver, amigos, vamos a contextualizar, en aquella época, si yo viviera, en aquellos años 50, 40, tú vivieras, todos pensaríamos, que Marte, era la posibilidad, más lógica, claro, claro, por el dinero de marciano, claro, claro, entonces, cuando hacen esa brumita marcianito, mira, métete el marcianito, ¿dónde quepa? Porque no me vengas con bromas, del marcianito, de la playboy, ¿recuerdas? Hombre. Porque aquí estamos hablando, de un asunto muy serio, bueno, podemos hacer bromas, claro que sí, todos, se pueden hacer bromas, pero en el sentido, de que, en aquella época, se pensaba que Marte, al ser un planeta, que se acercaba a la tierra, cada X años, en el año 54, con una oculidad ofológica fuerte, hubo muchos casos, de avistamientos somnis, entonces, lo más lógico, era pensar que Marte, por tener condiciones, de vida, en aquel momento, se interpretaba así, que podía ser que, realmente, vinieran los patíos voladores de allí. Pero el sabio, Kat Sanzet, ya a su, ya muy anciano, recapacitaba, y me pareció fascinante, y ese señor me decía, mira Pablo, yo pensaba, que la nave, que explotó en Tunguska, en 1908, en Siberia, que yo interpreté, como una nave propulsada, por energía atómica, en aquella época, y no un simple meteorito, porque aquello se desapareció, según la utilizó, pues, que procedía entonces, de Marte. Ahora no, yo creo que esa nave, vino, de uno de los universos paralelos, de la teoría, de las supercuerdas, según las supercuerdas, ya me contaban, hay 14 universos paralelos, y de uno de esos universos, pudieron proceder, no solo los OVNIs, como los, Yetis, por ejemplo, que él estuvo persiguiendo, también en Rusia, yo también estuve investigando, el tema OVNI, por cuarto milenio, fuimos a buscar allí, el Yeti, Altaico, el Almas, y encontramos un testigo del Almas, junto con el amigo, Juan Antonio Sanz, que fue fascinante, entonces, yo creo, hay varias teorías para explicar, yo no, no me casaría con ninguna, totalmente, pero yo creo que sí, que hay universos paralelos, eso según la física cuántica, creo que pueden venir, incluso materialmente, a la Tierra, procedente de alguna misión, hibernando o no, no lo sé, pero es posible, creo que hay naves extraterrestres, aquí, en nuestro planeta, desde tiempos remotos, naves autorreplicantes, según la teoría de Von Neumann, que muy poca gente conoce, y que un día podemos hablar, es una teoría fascinante, de naves, objetos, artefactos, que se autorreplican, que ahora está muy de moda esto, y que pueden permanecer, pueden haber sido dejados, hace milenios, o estar ahí, como esas luces misteriosas, que vemos, aquí en España, como yo comento aquí en el libro, también, la luz de Mafasca, que son luces inteligentes, que persiguen, parece que dirigen a la Tierra, pueden ser, digamos, avanzadillas, de estas otras civilizaciones, aquí en la Tierra, que dejan ahí, sus naves, ¿no?, sus... Balizas. Balizas, eso, cósmicas, aquí. Pero fíjate, es que, mismamente, la gente dice, no, pero es OVNISTAL, tenemos al padre Felices, en Valladolid, año 66, que lo he recordado, 65, donde todo el mundo, la población de Valladolid, ve ese objeto triangular, parado encima, y que no tiene explicación, y que de golpe desaparece, y que es avistado también, por un avión, etc., es decir, cuida porque aquí todos somos muy valientes, para reírnos de lo que no conocemos. Claro, 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 claro. Y me acuerdo a Nacho Ares, que conoció al padre Felices también, y tiene una historia maravillosa para contar. Pues contaremos más, yo creo que, que más historias, porque tienes que volver, pero vamos a seguir con este libro, que tenemos ahí. Luzes, las luces de la muerte. Por favor. Hombre, este libro es algo, bueno, vamos a ver, Pablo Vergel, que volvemos a hablar, que grandísimo, me dijo Pablo, mira, vamos a reeditar tu libro, pero claro, y dije, bueno, si hay que reeditarlo, porque salió originalmente, por edad, en la colección de Iker Jiménez, o sea, la gran colección que hizo Iker, salió en 2003, y dije, mira, es que hay que actualizarlo totalmente, y me dio más trabajo reescribir este libro, y actualizarlo, que escribir uno nuevo, pero salí muy contento, porque, las luces de la muerte son casos de ovnis, supuestamente de ovnis agresivos, especialmente en América Latina, pero también en España, después que escribí el primer libro, fueron surgiendo a raíz de las investigaciones personales, o por cuarto milenio, aquí por España, aparecieron casos de personas, supuestamente que murieron, con encontronazos ovnis, y uno de ellos, incluso en la provincia de Albacete, en el año 65, ese caso es impresionante, y lo encontré, bueno, apareció de forma mágica, junto, estaba yo junto con Javier, nuestro querido amigo, Javier Toceres Campos, querido amigo, en Chinchilla, de Monte Aragón, haciendo otro reportaje, sobre la Pantarujas, cuando nos dijeron, no, hay un caso aquí, de un joven, que muere en el año 65, perseguido por una luz, una luz misteriosa, por una carretera, iban a una alambreta, imagínate ya, que maravilloso, una alambreta, que retro, y este hombre llega, a su, a la alfarería, donde trabajaba, cierra la puerta, y ya empieza a sentirse mal, y al cabo de una semana, es donde estaba muerto, era el caso, muy parecido, algo parecido, con el caso, del hombre quemado, de Arasarihuama, en 1946, en Brasil, el caso del hombre quemado, que es brutal, y está también, en este libro, pero ampliada, la historia de él, ampliada, porque después, de 2003, volvía al lugar, y hice varias investigaciones, entonces, muchas gracias, a Pablo Bergel, ojo, este libro, yo creo que se convierte, en un incunable, ya, espero que Pablo, reedite el libro, pero si no, no reedita, yo creo que ya quedan, poquísimos ejemplares, o por, para comprarlo, digo, a los que quieren coleccionar, si no quieren leerlo, igual, o leo un capítulo del libro, pero, que coleccionan libros de Omnis, digo, se convierte en un incunable, en breve, ojalá se pueda reeditar. Pablo, para ir terminando, esta charla, tú has tenido algún encuentro, con alguna cosa, sin explicación, que hayas pasado miedo, sí, tanto en ámbito paranormal, como ufológico, porque estamos ahora, hablando de ufología, sí, y, ya lo conté en alguna ocasión, yo creo que para Aldo, Aldo de Linares, un abrazo querido amigo, Aldo, y, fue un caso ocurrido, bueno, una serie de casos ocurridos, en Paraíba, en Brasil, en 1997, lo publico, en la revista Año Cero, de nuestro querido amigo, Enrique de Vicente, le traigo, creo que al año siguiente, fue, que lo publicó, incluso fotos, que yo saqué, de uno de los Omnis, sí, saqué fotos, en aquella época, con cámara analógica, una Canon FTB, con un teleobjetivo, de 105 milímetros, Paxi-MAT, ya sabes, todo eso, ya ha letrado total, pero bueno, que tenía ahí un tele, un cortito, y conseguí fotografiar, en Paraíba, en la costa de Paraíba, en Guarabira, una ciudad que me dijeron, yo estaba buscando, en realidad, arqueología, sitios arqueológicos, una piedra gigantesca, una piedra de 25 mil metros, llamada Pedra de un Gat, con símbolos astronómicos, una cosa que decían, que aquello, Daniken decía, que había sido hecha, por dioses astronautas, con una pistola láser, yo creo que ahí se pasó, el amigo Daniken, pero bueno, que era muy extraña, realmente, como estaba labrada esa piedra, y cuando estoy investigando eso, me dice, mira, hay un pueblo aquí, que están apareciendo, de 10 a 15 ovnis cada día, no puede ser, tengo que ir ahí, tienes que ir ahí, fui allí, es muy larga la historia, pero te cuento, en una noche, conseguí ver, uno, dos, tres, y cuatro ovnis, en un corto espacio, de una hora aproximadamente, al día siguiente, veo, otro ovni, en forma de puro, blanco, flotando, y ese consigo fotografiarlo bien, porque nosotros dan luces, en forma triangular, o alguno de ellos, triángulos, estos voladores, pero que veo durante el día, es un tubo blanco, como ya había aparecido, en otros vídeos, de un, un investigador local, un chico que grababa bodas, tiene una cámara buena, en la época, y él grabó, cómo se transformaban, esos objetos, esos tubos, se transformaban, a veces en triángulos, en esferas, cambiaban de forma, y yo vi uno de esos tubos, tuve la suerte, de fotografiarlo, y lo publiqué, en la revista, Año Cero, consulté, llamé al, al, al aeropuerto, de, 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 de Juan Pesúa, para, en la capital de Paraíba, me dijeron, que no tenían, ni constancia, ninguna aparición, de ese tipo, de ninguna manera, comprobaste todo, te acerciudaste, que aquello, no tenía explicación, no tenía explicación, y realmente, yo vi antes de las apariciones, de aquella noche, sobre la montaña, en la entrada de Guaravira, con los chicos, del grupo ufológico local, yo llegué a ver, lo que pronunciaba, lo que anunciaba, las apariciones de los zombies, que vendrían después, que eran como flashes, entre las estrellas, entre las constelaciones, y digo, yo soy observador del cielo, desde los 10 años, hasta ahora, yo nunca había visto, algo semejante, ese tipo de flashes, y no tenía nada que ver, en aquella época, estaba en el 97, no había, todavía los satélites, esto de los Starlinks, y nada parecido, y te digo, yo nunca vi cosas igual, o sea, algo raro, había ahí, en aquel momento, en 1997, y yo, aquellos magníficos, también años 90, en que todavía había OVNIs, de verdad, y ahora hay una sequía, tremenda, hay cosillas, pero no tan importantes, como en aquellos 90, o principios de los 2000, realmente. Bueno, Pablo Villarrubia, lo cuenta todo en su libro, lo cuenta todo en ese incunable, las luces de la muerte, sin palabras, como siempre lo nos deja nuestro querido amigo, y que estás, más que invitado, a volver aquí, y a seguir charlando, porque se me han quedado, los pelos, de punta, yo necesito, que me sigas contando esto, off the record, fuera de la cámara, nos tomamos un café, pasamos una noche de investigación, y hablaremos sobre, retrofología, retroarqueología, retro películas, de ciencia ficción, retro psicodelismo, funk, show, disco, music, también retro, total, y lo que quieras amigo, hecho, oye, caballero, un placer, muchas gracias, y nada más, que ustedes ya lo saben, para seguir las investigaciones, brujuelen, el nombre de Pablo Villarrubia, me abuso en todo internet, está con sus grandes obras, sus publicaciones, y sobre todo, con su buen hacer, con su humildad, y su gran humor, que siempre la caracteriza, mirar a la vida, con esos ojos de niño, que él siempre tiene, que siempre digo, Pablo, va rejuveneciendo con los años, pues ahí está, nuestro Pablo Villarrubia, y nada más, darle gracias, por otra semana, nos vemos en siete días, y hagan cosas, buenas, bonitas, y que lo disfruten, chao familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!